capturaron a supuestos integrantes de una banda delictiva en el sur de Quito. Estarían involucrados en diferentes delitos como robo a domicilios. Agentes de la unidad de inteligencia antidelincuencial estaban atrás de los movimientos de dos hombres y una mujer. De las características entregadas por las personas afectadas serían los responsables de una serie de robos a unidades económicas, domicilios, sustracción de autopartes de vehículos, todo bajo la modalidad de estruche. Es un trabajo coordinado, lo que es el trabajo realizado por el personal de inteligencia de la UIAZ y apoyados con el personal preventivo del sector de aquí. Los sospechosos fueron sorprendidos por los agentes de la UIAZ cuando circulaban por el sector de la ecuatoriana. Por una de las calles secundarias, aparentemente tenían planificado perpetrar un golpe antes que se consuma el delito. Los policías cerraron el paso al vehículo en el que circulaban. Mediante información proporcionada por una fuente humana que esta organización delictiva, el día de hoy realizaría un robo, específicamente al centro comercial, por tal motivo se evitó el robo. Con el apoyo de personal preventivo procedieron a realizarles una requisa. Sabían de la peligrosidad de los sujetos. Las denuncias revelaban que amedrentaban a las víctimas con armas de fuego. Entre las pertenencias aparecieron una pistola con su respectiva alimentadora, así como un revólver. Por las armas que se pudo encontrar, se podría indicar que es una organización delictiva que ya cometió algunos delitos anteriormente en el sector de Quitumbe. Las investigaciones revelaron que se movían especialmente por el sur de Quito, pero echaban mano donde se presentaba la oportunidad, es decir, un vehículo mal parqueado o una vivienda donde los ocupantes salieron. Y los dueños del ajeno tenían todo el tiempo para sacar las cosas de valor. Intentaron darse la fuga, pero la actuación inmediata del personal policial pudo evitar que estas personas se den a la fuga. Entre las evidencias una variedad de herramientas para acabar con las seguridades de puertas y en cuestión de minutos apoderarse de memorias, radios y otros repuestos de vehículos de fácil comercialización en las conocidas cachinerías, generando dinero rápido. En Quito informó Iván Casamén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!